Es un partido pequeño, la alianza por la democracia no tiene todo el dinero que tienen los otros partidos. Eso no es posible, que tú llegues a la presidencia de la república. Pero digo, no señor, está equivocado, porque en muchos países se ha visto eso. Es decir, que cuando llega un momento que la sociedad tiene necesidad de cambiar, se produce el cambio, se produce ese cambio. Porque aquí, cuando Juan Bosch llegó al país, en el año 1961, su nombre a nadie lo conocía. Y nadie lo conocía porque se había pasado 25 años en el estilo. Y el dictador Trujillo había prohibido que su nombre se mencionara en los periódicos, en las radios o en la televisión. No se podía mencionar el nombre de Juan Bosch, o sea que nadie sabía que él existía. Sin embargo, Juan Bosch llegó, empezó a hablarle a la gente de sus necesidades. Y Juan Bosch se metía en la casa, hablaba con la persona, tomaba café en la cocina. Y ustedes creen que era por el café, no era por el café. Era para entrar en contacto con la gente y ver cómo la gente vivía, y ver cuáles eran sus necesidades. ¿Cuál fue el resultado? Que Juan Bosch fue elegido presidente de la república. Un día, porque él iba, se reunía con la persona. Y un día, uno de los partidarios de Juan Bosch fue y le dijo, Don Juan, Don Juan, tenemos que buscar dinero, ahora mismo tenemos que salir a buscar dinero. Y Don Juan le dijo, ¿y para qué vamos a salir a buscar dinero? Dice, bueno, porque el otro partido está repartiendo mucho dinero. Vamos a buscar dinero para nosotros repartir también. Y Juan Bosch lo que hizo, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y se fue a la radio, él hablaba por la radio, y fue y dijo, pueblo dominicano, yo sé que tú tienes muchas necesidades. Te falta alimento, te falta vestido, te falta salud, te faltan muchas cosas. Yo sé también que te están ofreciendo cosas. Coge lo que te den, pero a la hora de votar, haz lo que te diga tu corazón, que no hay corazón que engañe a su dueño. Y Juan Bosch fue elegido presidente de la república.